¡Hey! ¿Qué parceras? ¿Vieron o qué? Bueno, pues ahora acabamos a ponerle las llantas azules a la bicicleta Vamos con el examen Y nada, vamos a ver cómo nos va Así es como está básica en este momento ¡Suscríbete al canal! Y nada, vamos a ver 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 Y nada, vamos a ver